En día sea tu Señor, sueldo de rey, asamblea santa, pueblos a ser contados, pueblos de rey, asamblea santa, pueblos de rey, asamblea santa, pueblos de rey. En día sea tu Señor, sueldo de rey, asamblea santa, pueblos de rey, asamblea santa, pueblos de rey. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bienvenidos todos los frutos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Gracias. Siempre por siempre, o sea, 49 años, el día que es el séptimo mes, es decir, en línea de la expiación, harán sonar las propuestas y las harán sonar por todo el país. Señor, declararán santos el año 50 y proclamarán la liberación para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo. Cada uno de ustedes recobrará sus propiedades y morirá a su familia. El año 50 será para ustedes un año de jubileo. No separarán ni cosecharán. Lo que los cabos produzcan por sí mismos no harán la ventimia de las niñas sin motivar, puesto que es el año de jubileo. Será sacado para ustedes un año de los productos de la cosecha anterior. En este año jubilar, todos recobrarán sus propiedades. La fecha, cuando repientas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no te engañas. Pon el precio a lo que compres a tu prójimo, atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te vendrá a ti, atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años faltan para tu minero, más aumentará el precio. Mientras menos tiempo falte, más repagarás el precio. Porque lo que tu prójimo depende son las cosechas que faltan. Ninguno de ustedes ha ganado a su hermano, antes de él. Témanos, porque yo soy mi Señor, Dios de ustedes. Palabra de Dios. Salabamos, Señor. Salabamos. Todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozcan la tierra como tal, y los pueblos como la salvadora. Que te aben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con humildo te canten, porque gustas al mundo con justicia. Con alegría tú buscas a los pueblos, y rígues en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. La tierra ha producido ya sus frutos, Dios nos ha bendecido. Que nos bendiga Dios, y que bendito no el mundo entero. Y nosotros nos metimos en esta eucaristía. La eucaristía también es una acción de gracias. Escuchamos en la primera lectura del libro del Edicto, cómo el Señor manda que se haga un jubileo. Dice, siete semanas de años, es decir, siete por siete, cuarenta y nueve. Y al cincuenta, que se haga ese jubileo. El jubileo lo hacían para agradecer a Dios el tiempo y las gracias y dones y regalos que habían recibido durante ese tiempo. Recordemos que el número siete, pues es simbólico, pudo haber sido antes o después. Pero dice el Edicto que después de los cuarenta y nueve años, a los cincuenta, se salió ese jubileo. Agradecerle a Dios. ¿Qué hacían o qué hacían en ese jubileo? Le agradecían los bienes que habían recibido. Dejaban descansar la tierra ese año para el siguiente año seguir trabajando. También adoraban a Dios lo que decían con algunos ritos, ofrezos y sacrificios. Comenzaba este jubileo con la fiesta de la expiación que se celebraba el mes viernes de cada año. Y en esa fiesta de la expiación le pedían a Dios perdón, purificaban sus pecados, para volver otra vez a empezar una vida nueva. Así lo manda el Señor y así lo manda también Moisés en este libro de la vida. Para comenzar una vida llena de libertad, una vida nueva. La lectura que escuchamos del Evangelio nos habla del reino y dice que es un pezón, que es una pezón. El regalo de la vida que el Señor nos concede es un pezón, es una pezón. Y con la vida que Dios nos concede, pues de ahí podemos conseguir el reino de los cielos. El día de hoy, pues esta hermana nuestra, nosotros también vamos a vivir su jubileo. Es decir, agradecer a Dios por esos 29 años de trabajo. Pero también va a vivir este jubileo, como dice el evítico, no solamente con una liberación, o ya así como ya no voy a hacer nada, no, sino va a seguir, va a seguir ayudando, va a seguir viviendo, por esa profesión, no es solamente ya aquí que acabé, ya en esta inyección voy a ponerlo, porque ya acabé. No, se lo va a seguir con su labor, va a seguir con su trabajo, este trabajo y esta profesión que el Señor le ha poseído. Ciertamente, no va a tener esa responsabilidad, por eso, en el jubileo se le duraba esa libertad, pero no libertad de sus compromisos. Así también, este hermano nuestro, pues a través de que ha encontrado ese tesoro, esa perra preciosa de esta profesión, pues tan bonita y tan necesaria, ayudar a los emperos, ayudar a los demás. Yo creo que ahí también encontró ese tesoro, esa perra. Cuando uno hace las cosas porque con gusto, sea el que sea, el que sea, el que sea, en este caso atender a los enfermos, otros trabajar en el campo, otros trabajar en la escuela, otros en un hospital, otros en un hospital, lo que sea, en la casa misma. Cuando se hace con amor, entonces se está viviendo ese tesoro, se está buscando esa perra preciosa. Entonces, el día de hoy, vamos a pedir a Dios y le ayudamos también a darle gracias a Manuela Gracencio por este momento que ella vive a Dios de lo que Él le ha conseguido en este tiempo. Que el Señor la siga ayudando, la siga bendiciendo y también que siga acercándose a Dios a través de la caridad y también a través de los enfermos. Vamos a pedirle gracias al Señor, que lo pedimos con nuestra gracia. Nos ponemos de pie a los todos. Enseguida vamos a hacer la oración de Universal, le vamos a pedir a Dios por ella y enseguida también ella, que va a hacer una oración. Enseguida de la oración. Que le demos nuestras únicas a Dios Padre de la misericordia y oremos por todos los pecados de nosotros, especialmente por esta semana nuestra, a Manuela Gracencio, para que el Señor la ayude y la bendiga. Vamos a decirle, le rogamos al Señor. Le rogamos al Señor. Por las naciones. Por todas las naciones, para que puedan sentir mejor a Dios en la paz, en la justicia y en el bienestar. Le rogamos al Señor. Por los que padecen necesidad en su cuerpo, están robados en el Espíritu para que el Señor les aline sus dolores y les goce de la paz y la esperanza del cielo. Le rogamos al Señor. Por las naciones, para que el Señor les dé el descanso eterno para recibir su reino y los colones de gloria. Le rogamos al Señor. Por Manuela César Hernández, para que el Señor nos siga ayudando y bendiciendo. Le rogamos al Señor. Le rogamos al Señor que unire 민amente a su familia para que el viento se ha mandado, te agrada, obtenga de ti toda clase de bien. Por Jesucristo, ¿no? Entonces, Señor. Amén. Vamos a pedirle a Manuela que agrada. Señor, levadura que permita y cambie el odio en la muerte, la tristeza en la alegría, la guerra en paz, el oísmo en fraternidad. Yo, jubilada, quiero ser, Señor, bien que luche contra el mal, bien que haya vivido a los demás, bien que indique el camino de la felicidad. Yo, jubilada, quiero ser, Señor, paciente frente a las risas, paciente ante los desaciertos, paciente ante el fracaso, paciente sin un nombre de ojo. Yo, jubilada, quiero ser, Señor, con la ayuda de la Virgen, una semilla de tu reino, una semilla de tu palabra, una semilla de tu amor, una semilla del cielo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, derrama tu bendición sobre esta hija tuya, que a través de este trabajo que has desempeñado durante estos 29 años, le has manifestado tu amor y tu misericordia. Ayúdala para que pueda cumplir siempre con esta misión que tú le has recomendado, tú que es el reino de los cielos. Amén. Señor Dios Todopoderoso, derrama tu amor, una semilla de 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 tu amor. Señor Dios Todopoderoso, derrama tu amor, una semilla de 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 tu amor. Señor Dios Todopoderoso, derrama tu amor, una semilla de tu amor, una semilla de tu amor, una semilla de tu amor. Señor Dios Todopoderoso, derrama tu amor, una semilla de tu amor, una semilla de tu amor. Señor Dios Todopoderoso, derrama tu amor, una semilla de tu amor. Mira Señor los dones que te ofrecemos para que nuestros corazones inundados con la claridad del Espíritu Santo por la intercesión de la Siempre Virgen Santa María se empeñen sin cesar en mantenerse unidos a Cristo tu Hijo Él que vive y reina por los siglos Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo En esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María Ella como guilda izquierda escuchó tu palabra y la conservó en su corazón Admirablemente unida al Ministerio de la Relación Perseveró con los apóstoles en la plegada Mientras esperaban el Espíritu Santo Y ahora brilla nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza Por este don de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los ángeles Te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza ¡Gracias! 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 y cada sea tu nombre, venga a nosotros tu rey, hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos a nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libran de todo el malo Señor y con su amor de la paz en nuestros días, para que ayudados por con su territorio, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles la paz y el templo y paz y el sol, no tengas en cuenta nuestros pecados, fíjate más bien, Señor, en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives tu reina, con los suros de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. En Cristo nos damos un saludo fraternal de paz. ¡Cantado! ¡Cantado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cantado! ¡Muy bien! Ven en fiércadas, fiércadas de nosotros, o sea el hombre Dios, que quitarse de mi amor de Dios. Ven, venciera, venciera Jesús, porque los de Dios, que quitarse al pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Ven, ven, ven por ahí, mi corazón tiraba. Ven, 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 ven. Por mi alma, ven, 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 ven. Decía que me amabas. Ya me han vuelto como en la cruz Yo en este momento Al recordar el tiempo Al recordar el tiempo Que me sabe sentir Mi vida de Dios Mi vida de Dios Para cantar Para la paz del Señor Mi vida de Dios Mi vida de Dios Para cantar Para la paz del Señor Mi vida de Dios 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 Lo que es indigno Lo que es indigno Del nombre cristiano Y hacer siempre Lo que ese nombre significa Por Jesucristo Que el Señor Amén Que el Señor Que el Señor Que el Señor a la paz Lo bendigirá El Señor de la paz Dulce Madre Felicidades, incluida el día de los tiempos que va a pasar hoy en día. Desde que hoy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz, pero sé que esta vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. El día de los tiempos que va a pasar hoy en día. El día de los tiempos que va a pasar hoy en día. ¡Gracias! 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 ¿Ven? ¿Ya está? ¿Ya está? Sí Mira para que vean que así viene el pozole Venga el pozole Pero más poquito Tía Lupita Vamos a ver Esa agua Si me huele muero Es que no me huele Es que no te va a quedar Vamos a ver Vamos a ver Otra Autograma Herbina Es que no herbina Todas herbina Es que no se le va a dar la cara. No se le va a dar la cara. No se le va a dar la cara. Ahí es donde está la tina. No se le va a dar la cara. No se le va a dar la cara. No se le va a dar la cara. Vamos a dar la cara. En la punta. El tamal va a salir bueno. No se le va a dar la cara. Sí. El tamal va a salir bueno. No, chico. No se le va a dar la cara. ¡Gracias! 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 ...Princesa pero van a bailar todavía... Dale, no lo hagas de enojar... ...¡Gracias! ¡Gracias! 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 que te quise mucho no podrás negarlo y que mi cariño no supiste amar que te di mi vida sin pedirte nada solo me engañaba me hiciste llorar este grueve se me cabe de borrar viene de una mesa decente va a decir así así todo así todo cuando me lo tengo no estaba yo contigo Casi los salvos de peor y común Otro pita ciego para no entender Vamos a estar dando este radio Casi los salvos de peor y común 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, va a ser así! ¿No? ¿No? ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, ya quería estar aquí. Espérate porque van a decir que... ¡Ah! 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 ¡Ay, que no hay! Y aquí mi hermano va a salir que está sentada, ¿no? ¡Ay, qué no! Oye, me cansé todo el día. Te cansé. Me cansé. Me cansé. Me duele, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Esa película se vea tan manzanilló! ¡No! ya no me conocen se va a conocer el manzanillo ariel y está grabando la voz también ariel ya no va a estar triste va a ser ariel alegre ya llegó manzanillo ay no no te chives mira o que se vea por el frente mira te habla regálale una sonrisa regálale una sonrisa a la cámara te puedo suponer la cara del guaso ya no ya no ya no mira se va a conocer el manzanillo y ariel porque va a llegar hasta allá por su suegro ya no 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Pasa! 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 ¡Si no cuenta! ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! ¡Ay! ¡Para que están mojando! ¡Ay, ahorita van a ver! ¡Ya, ya pasó! Los que quedan ciegas, los que quedan textiles... ¡Mi mamá tiene textiles! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Abre! ¿Se agujera? ¿Se agujera? No, se agujera el... ¡Si, con lo que gusten! ¡Tú le sabes! ¡No! ¡Todo eso! ¡Ya que empieza el agua! ¡Si sabes! ¡Si! ¡Ay! ¡Shh! 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 ¡Olele! ¡No! ¡Pasa! ¡Jajaja! ¡Y jálalo! ¡Hijos! ¡Ay! ¡Olele! ¡Pum! ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Se abrió antes de tiempo! ¡Se abrió antes de tiempo! Es la jubilación buena. Es la jubilación. ¡Ah! Antes de tiempo, ¿no? Llega tiempo. ¿Quién quiere Sidra? ¿Sidra? 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 ¿Sidra estará ahí? ¿Sidra o? ¿Sidra o te quiere? ¿Sidra o te quiere? ¿Sidra? ¿Ya está? ¿Sidra o te quiere? No, no. ¿De quién era? La mamá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay allá tequila? ¿Sidra? ¿Quién sidra? ¿Sidra o te quiere? tequila? No. No nos llevamos con la tequila. No es cierto. Cidra, Cidra, Cidra. A ver cómo sabe. Cidra. 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 Cidra, ¿quién más Cidra? Cidra. Cidra, Cidra! No me dejes de Cidra por favor. Cidra, 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 Cidra. Cidra, Cidra, Cidra. Cidra, 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 vente pues ya, con refresco o con qué vas a brindar. Anda Consuel, está haciendo refresco mi mamá. Es este Cidra, va, venga se puede, agua de la lluvia, agua de la lluvia va. Si no, la que consuelo es fiesta, te quedaron. No, si no, la que consuelo es fiesta. Ya, gracias. Como no hay fiesta, se quedaron. Ya, no se quedaron. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Tu mamá por qué te gusta? ¿Qué son? 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 Ya estoy bien. ¡Agua! 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 Bueno, ya que ya llegó Nima, mire, te vamos a hacer un brindis por esta fecha tan importante que es una fecha única, la fecha que mi hermana Manuela se juega. Se jubila. Y gracias a todos por la asistencia, por el ánimo, por todo lo que han hecho. Este, pues yo no voy a hablar, pues le toca hablar a, para que dirija el brindis a mi hermana Manuela. Vente Manuela, hace el brindis, ya tú dirige tu mensaje. ¡Ay! Pues... ¿Pues qué digo? ¿Pues qué digo? ¡Pues qué digo! ¡Llego! 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 ¡Challal! ¡ Quantum! ¡Yいました mi challal! ¡Esistente! ¡Llego! ¡Silencio! ¡Pase ahí! ¡Case ahí! ¡Silencio para que termine! ¡¿Pase ahí iris o los ricos! ¡Pase que agarras! ¡Pase queは! ¡Pase! ¡Si sabe! ¡Si sale mi cuñada! ¡Si ven salud pues, el primero! ¡Salud! ¡Salud! ¡¿Qué mamá! Muchas amady? Recíga la puerta permaneciamo. Te escuchamos, te escuchamos. Quiero agradecer de una forma especial a mi esposo, que es el que he traído, pero en joda. Llévanme acá, llévame allá, llévanme acá y le agradezco mucho también su apoyo, porque nosotros somos un matrimonio y somos un equipo. ¡Bravo! ¡Bravo para Chayán! ¡A ver ahorita que cante! ¡Cayando a los pobres! ¡Cayando a los pobres! ¡Cayando a los pobres, por favor! A todos mis hermanos, que todos son mayores, gracias por su apoyo desde que empecé en los estudios. Gracias a todos, que todos me apoyaron con un peso, con todo lo que pudieron. Fue mucho para mí estar en donde estoy ahora. ¡Ay, salud! ¡Gracias! 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 Porque no voy a encontrar a otra cuñada. Pásate. 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 Mamá y con mi mamá. Abraza a tu mamá. Otra cuñada igual. Ella es la otra mamá de mi hija, porque ella es la que estuvo al pie de mi hija en lo que yo trabajaba. Ay, bravo, mamá. Salud, salud, salud. Salud. Ay, llora, llora, llora. Ay, llora, llora. Pero de alegría, mi niña. De alegría, porque estamos aquí juntas. Sabrá Dios hasta dónde me debe. Gracias, licencia de estar aquí con ustedes. Y a todos los demás que me acompañaron aquí, se los agradezco mucho de corazón, que a lo mejor sin merecerlo están aquí conmigo. Se los agradezco, Nanami Katia, Beatriz. Felicitas. Y todos. Allá mi hermana que me está escuchando, a ver si me escucha, que la quiero mucho. Luna. Que le da vergüenza acercarse. Que le da vergüenza acercarse. Véngase. Que pasa. Que venga acá. Mira, Lupe de Morelia. Un especial. ¿No te vas a caer? Mamá. ¿No te vas a caer? Lupe. Y las familias de mis sobrinas. Yo sé que cada sobrina tiene su familia y que las quiere mucho. Gracias. 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 A mis sobrinas. A mis sobrinas. A mis sobrinas. Que son bien chulos. Menos el que abrazó. Para que nacen bien. Que son bien chulas. Y él también. Sí. Sírame alemán para que brinde con la siguiente gente. Dile. Con los que siguen. Ya. Hola, tiramos. Sí. Tírelo, pero en la panza dígale. Pues gracias. Gracias a todos. Gracias de corazón. Gracias. ¿Qué más puedo decir? Gracias y que Dios los bendiga a todos. ¡Bravo! 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 ¡Otra! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que ya se acabó! ¡Gracias! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡V Meredith! Y no le pierde Y después con las evidencias Es que no me dan permiso Paso, galo No, no hay problema, es garantía Te da más garantía Y después con las evidencias 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 Y después con las dencias Y después con las evidencias Y después con las evidencias Gracias, familia, mil gracias, los quiero. ¡Hola! ¡Saludos, saludos! Está con mucha mi mami, pero así la quiero. Ella me enseñó. Ella y yo, Pedro. ¡Saludos a Tío Pedro, que no vino! ¡Saludos a Tío Roberto, que no es tuyo! ¡Y a Tío Chino! ¡Familia, nos queremos! ¡Joder, saludos! ¡Te queremos! ¡Tío Pedro, que diga Tío Pedro! ¡Tío Chino, que nomás dice que viene y viene! ¡Que viene y no viene! ¡Tache! ¡Tache! ¡Ya, Juanquí! ¡Ya, Juanquí! ¡Te di lo que la vida nunca has merecido! ¡Y aún así te vas a dar! ¡Ya, Juanquí! ¡Ya, Juanquí! a Raúl que me debe una botella y que no se le olvide diciembre, 1800 no me acuerdo de eso de qué botella es a mí no hay que decir ¿te gusta? ¿te gusta? con parejo ¿con cuál va? ¿te gusta?